¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video de hoy vamos a estar jugando Rocket Car Ultimate Ball Vamos a ver qué tal, no sin antes entrar a configuraciones Justamente para subir los gráficos, ahí está el máximo Item Shop, por acá tenemos una tienda, Estadios Por acá hay diferentes Estadios que podemos comprar, ah PR, ese se ve chido ¿no? Ese también se ve facha Bueno, ahí hay múltiples Estadios, por el momento solo tenemos ese Garage, supongo que aquí puedo comprar nuevos autos Oh, está PR ese ¿no? A ver, oh, ese se ve bien Tenemos por acá Ese está bueno, vamos a ver el más tocho que hay acá Ah, sí está PR, eh, bueno, vale De momento solo tenemos uno Ah Play Blue Car, Orange Car Esto me imagino que es el equipo ¿no? Yo quiero Blue porque soy el tío Megafire, nene Pass Royale Ah, acá puedes comprar un pase de batalla, vamos a darle play Ranked Casual, Team Deathmatch Casual, vamos a entrar a un casual Duelo uno contra uno A ver qué tal Dice ahí que está buscando una partida Pero pues la realidad es que estoy offline Así que, ay, espera, mira, te quiero mostrar Estoy offline O sea, eso significa que son bots Vale, venga, tres, dos, uno Go Ah, con este salto Ok, con este acelero Vale Y la pelota Mi compa se llama Don El, imagínate que se llama El Ma Ma Don Es ver, es ver, es ver Esta es mi portería, esta es mi portería Baboso, 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 baboso ¿Qué haces? No, me echó autogol O si cuenta como Como que se la metía al rival No creo, ¿no? Definitivamente no cuenta como que se la metía al rival Vale, valió Valió chorizo Otra vez, otro intento Tres, dos, uno Nitro pa ¿Qué pasa? ¿Por qué no usa el nitro? Ahí, ahí, ahí Ahí va, ahí va, ahí va Nada, ¿por qué para la portería del enemigo soy tan malo, boludo? Freecam A ver, ¿qué significa Freecam? Ah, esta cámara es buena, eh Siempre te dice dónde está la pelota Eso, eso, eso Fue buen tiro, fue buen tiro Ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva El perro hacker este ¡Pum! Vamos a darle vuelta Vamos a quitar la Freecam No, más bien la otra era Volcam Ahora estoy en Freecam Hijo de tu pin, Floyd Esto sirve para usar ¿Qué pasa esto? Ahí va, ahí va Vamos, vamos Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ya casi, ya casi, ya casi Aquí se la meto, aquí se la meto Aquí se la meto, se la meto Con paz y tranquilidad ¡Gol! Malísimo, eh Malísimo chicharrón Pero ahí está Algo, algo se logró Lo que no me gusta Son los controles Pero eso sí No vi que se pudieran modificar Qué triste, qué triste Vale, 3, 2, 1 Acá te digo si tenemos Uy, te iba a decir Si tenemos soporte para mando Pero No pude conectar el mando Tal vez porque No tengo activado el Bluetooth Bueno, ya Si ves los tops Pues ahí en el top te digo Baboso A ver, a ver, a ver Mira, lo que no entiendo Es por qué tengo dos ¿Y la pelota? ¿Por qué tengo dos botones? Y los dos me hacen turbo Como si tuviera más turbo Más turbo, más turbo, más turbo Ey, ¿y la pelota? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Ah, este me hace volar Por los cielos A su mecha A su mecha A su mecha Allá me la van a meter En la portería Mi rey Ey, acelera, acelera Me la estás metiendo allá Y yo sí No puedo salir de aquí ¿Por qué? ¿Cómo que se me activó Una extraña gravedad? Ahí está la pelota Ahí está la pelota Ahí está la bolita Ahí está la bolita Endésate ¿Qué haces baboso? Algo le está pasando A mi vehículo Ah, me la metieron No puede ser Mira, me voy a salir de acá Para probar otra cosa Give up Balichorizo No sé qué pasó Honestamente no sé qué pasó De verdad Vamos a Team Deathmatch Vale, Team Deathmatch Meca Arena Galaxy Arena ¿Qué rayos es esto? No entiendo Team Deathmatch ¿What? Ya no pude entrar a ninguna A ver, play Ya no pude entrar a nada ¿Qué pasa? Team Deathmatch A ver Casual Tres contra tres Tres contra tres Modo caos Déjame activar el Bluetooth ¿Cómo rayos se activa el Bluetooth? Aquí está Bluetooth activando Venga Ahora sí está conectado el mando Acá te digo Sí, tenemos soporte para Justin Tres Dos Uno Go Ahora somos tres Vamos a ver qué tal juegan mis amigos Uy Yo mientras conecto el mando Si te preguntas ¿Qué está haciendo el tío? Está conectando el mando Nene Pues no No tenemos soporte para mando Así que lo conecté Dioquis Mira, otra vez me puse modo volador Qué rayos Y me quedó la duda De qué es el modo Team Deathmatch Porque ahí como que me aparecen Otros planetas O sea, nada que ver Ey, mira ¿Qué pasa? Es que ¿Por qué mi auto sale volando? Por los cielos No entiendo ¿Qué pasa? A ver Vamos a intentar golpear la bola ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Ya vi la bolita Ya vi la bolita No tengo patita Porque tengo patita No, ¿sabes qué? Me voy a salir Ya por último Voy a tratar de entrar al modo Team Deathmatch Meca Arena A ver ¿De qué se trata esto? Porque pues dice batalla Aquí vamos ¿De qué se trata? ¿De qué va la onda aquí? Veamos Veamos Acá Tres Dos Uno Acelera Like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense Chido Cuando la vemos Ánimo Bye nene Bye nene Bés café